Recibe una cordial bienvenida a Hechos Internacionales, el lugar donde diariamente puedes enterarte de las noticias más importantes que ocurren en Venezuela y el mundo. Luego de la zozobra que se generó en Venezuela tras el golpe al parlamento que ejecutó el régimen dictador y la angustia que sintieron algunos venezolanos tras conocer la noticia, el presidente interino de Venezuela se montó en los pantalones y sin temor alguno tomó la decisión que dejaría desarticulada esta jugada sucia y ya acostumbrada del oficialismo. Hoy aquí te contaremos todos los detalles así que no te muevas de tu lugar y acompáñanos hasta el final del video. Luego de los hechos registrados durante la mañana de este domingo en el Palacio Legislativo, donde le impidieron el paso a Juan Guaidó y a otros diputados, además de juramentar a Luis Parra como presidente del parlamento, siendo reconocido solo por el régimen dictador y sus lacayos, la fracción 16 de julio decidió reiterar su apoyo por la lucha democrática que nació hace un año y apoyó a Juan Guaidó en su reelección. Aunque la fracción 16 de julio tenía acordado a extenerse, decidimos de manera patriota apoyar a esta junta directiva. Así lo dijo el diputado Omar González en la sede del medio El Nacional, donde se llevó a cabo la sesión para la juramentación de la nueva directiva de la Asamblea Nacional. Así fue que en horas de la noche de este 5 de enero se instaló una nueva junta directiva del parlamento en una sesión celebrada en la sede de El Nacional. Con 100 votos a favor de diputados presentes en el acto parlamentario, fue ratificado Juan Guaidó como presidente del parlamento, mientras que entrarán a formar parte de la junta directiva Juan Pablo Guanipa como primer vicepresidente y Carlos Berrizbeitia como segundo vicepresidente. El secretario por su parte será Ángel Palmieri y el subsecretario Jorge Luis Cartaya. Luego del acto, Juan Guaidó, presidente encargado de Venezuela, agradeció al cuerpo diplomático por su presencia y el respaldo a la causa democrática a pocos minutos de ser reelecto en la presidencia del parlamento. Agradezco la honra de presidir este parlamento en resistencia que ha luchado contra una dictadura, expresó Guaidó al inicio de su discurso. También volvió a ser un mea culpa por no haber alcanzado los propósitos definidos. Ha sido un año muy duro, un año de lucha, de construir capacidades, también debe ser un momento de reflexión, de rectificar y de reconocer los errores cometidos. Lamento al bochornoso show impulsado por la dictadura para evitar lo inevitable. Es que más que bochornoso fue el acto que protagonizó el oficialismo este domingo 5 de enero, cuando el diputado Luis Parra y sus aliados insistían para proclamarlo presidente de la Asamblea Nacional. Y mediante unas imágenes filtradas se pudo ver como unos hombres intentaron abrir a patadas las puertas de los equipos de sonido para que el parlamentario hablara. En unos videos compartidos a través de Twitter se ve cuando los hombres golpean las puertas con sus pies en un intento de derribarlas. El propósito era tener acceso a los equipos de sonido para que Luis Parra pudiera hablar. Los hombres que actuaron violentamente se encontraban en compañía de las diputadas Nozli Rodríguez e Iliana Medina. Aunque muchas imágenes como estas fueron difundidas en los medios de comunicación y en las redes sociales y mostraron al mundo las cochinadas que utilizó el régimen para usurpar el parlamento, el cínico de Francisco Torrealba se atrevió a asegurar que Juan Guaidó no entró a tiempo porque no tenía los votos y por eso juramentaron a Parra. ¿Sí? Así como lo oyes, el jefe del bloque de la patria, Francisco Torrealba, aseguró este domingo que Juan Guaidó no entró al palacio legislativo a tiempo porque no tenía los votos para su reelección. El diputado Guaidó no tuvo los votos necesarios para ser reelecto y frente a esta situación se negó a instalar la plenaria del día de hoy, domingo, señaló. Asimismo, Torrealba señaló que debido a esta situación ganó el grupo opositor que preside Luis Barra. Mientras tanto, uno de los monigotes del régimen que ahora está presto a generar caos y provocación amedrentaba a la esposa del presidente interino de Venezuela, Fabiana Rosales. El conductor de Curda Conducta, Pedro Carvajalino, hizo acto de presencia este 5 de enero en las adyacencias del parlamento para intimidar a los diputados opositores que eran impedidos de ingresar al lugar. En la jornada también retó con sus comentarios destemplados a la esposa del presidente encargado, Juan Guaidó. Luego de que Carvajalino se riera de Guaidó y le pidiera que le diera una orden a un soldado para ver si tienes ascendencia sobre alguien, Fabiana Rosales lo recriminó y le comentó En otro video compartido en redes se nota cuando Carvajalino la incomoda por su apariencia y hasta dice Por otra parte, Nora Bracho y otros diputados también fueron agredidos físicamente en las afueras del Palacio Legislativo en el centro de Caracas tras hacerle impedido el paso a la Asamblea Nacional por la Guardia Nacional Bolivariana A pesar de eso, Nora Bracho, arroba Nora Bracho, hizo saber en su cuenta de Twitter Las agresiones recibidas hoy en la entrada de la Asamblea Nacional me fortalecen para seguir luchando por la democracia de Venezuela No nos doblegaremos Luego añadió A todos los diputados nos arrastraron, me rompieron el pantalón, tengo los brazos con hematomas Fueron los efectivos de la Guardia Nacional Hoy nos levantamos los venezolanos a defender a Venezuela Tanto Nora Bracho como otros diputados están brutalmente agredidos A esta hora Venezuela no tiene parlamento instalado La diputada arroba Nora Bracho denunció que funcionarios de la Guardia Nacional agredieron a los parlamentarios, entre ellos a Parra Ese señor Parra es una vergüenza, quedará como un traidor a la patria Y en este sentido, el diputado a la Asamblea Nacional por el Estado Apure, Luis Lipa Denunció como una violación a la Constitución la autoproclamación del diputado Luis Parra En la presidencia del Parlamento Venezolano Por lo que el parlamentario apureño dijo Que algunos diputados que pertenecían al bloque democrático de la unidad Sencillamente tomaron la decisión de ponerse al lado del usurpador del régimen y de la dictadura También señaló el diputado Lipa Da mucha pena y mucha vergüenza Esto no sabemos qué consecuencia traerá Pero sí debo decirlo con toda seguridad Que Guaidó es el presidente de Venezuela Y lo que sucedió en ese momento No tiene ningún hilo constitucional de legalidad Destacó además que votará para ratificar esta tarde La sede del diario El Nacional Y donde sea Juan Guaidó como presidente de la Asamblea Nacional Acotó Lipa De otras partes del mundo también ratificaron su apoyo Al presidente interino de Venezuela Juan Guaidó Y al gobierno panameño que dirige el presidente Laurentino Cortizo Se pronunció este domingo 5 de enero En rechazo al nuevo ataque del régimen de Nicolás Maduro Al impedir de manera violenta el acceso a los diputados de oposición de la Asamblea Nacional A la sede del Palacio Federal Legislativo Donde se tenía prevista la instalación de la Junta Directiva correspondiente al año 2020 La Cancillería Panameña lamenta y ve con suma preocupación Los acontecimientos que se han dado en el día de hoy en Venezuela Por considerarlos que son un claro atentado contra la democracia y el Estado de Derecho Reza un mensaje de la Cancillería de Panamá El gobierno de México a través de la Asamblea Nacional ejerzan su derecho constitucional De reunirse sin intimidaciones ni interferencias para elegir a su presidente y directiva Agrega la Cancillería en un siguiente mensaje El gobierno de México a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores de México Le recordó al régimen de Nicolás Maduro Que el funcionamiento del poder legislativo es un pilar inviolable de los países democráticos A través de la red social Twitter la institución escribió México hace votos para que la Asamblea Nacional de Venezuela Puede elegir democráticamente su junta directiva Conforme al proceso establecido en la constitución de ese hermano país El legítimo funcionamiento del poder legislativo es pilar inviolable de las democracias Agregó El gobierno de Canadá también condenó este 5 de enero Que el régimen de Nicolás Maduro bloqueara los accesos del Palacio Federal Legislativo en Caracas El uso de las fuerzas de seguridad por el régimen de Nicolás Maduro Para evitar que los diputados de la Asamblea Nacional se reúnan Es una violación directa de todas las normas democráticas Expresó a través de Twitter la Oficina de Política Exterior de Canadá A cargo de Christian Freeland La Asamblea Nacional tiene el derecho legal y constitucional De elegir su propio presidente sin intimidación ni interferencia Sentenció el comunicado de Canadá Finalmente la diputada de la Asamblea Nacional, Delsa Solórzano Que presentó la plancha de postulaciones para la nueva junta directiva del Parlamento Nacional Periodo 2020-2021 Agradeció a los diputados por hacer lo correcto por el país Y expresó su orgullo al pertenecer a la Asamblea Nacional Estamos haciendo historia gracias al cuerpo diplomático por acompañarnos Hemos vivido horas duras Dijo Solórzano También informó que funcionarios del régimen allanaron el hotel donde se encontraban hospedados los diputados de la Asamblea Nacional Hemos visto danzar maletines llenos de dolor, no de dinero Cada uno de esos dólares está manchado con el dolor de los niños que fallecen en los hospitales, aseguró Y de esta forma nos despedimos en este video, pero si quieres enterarte de otras noticias importantes, puedes seguirnos diariamente Esto fue Hechos Internacionales, chao chao ¡Gracias! 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 ¡Gracias!